de la ciudad de la vega. Representantes del Ministerio Público, o mejor dicho, del Ministerio de Salud Pública en la vega, reiteraron que la muerte de un recluso en esa provincia podría deberse al cólera. Así es, para hablarnos de esta y de otras informaciones de la zona norte del país, nos acompaña Iliana Rosario, buenas noches, querida. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Bueno, se contradicen las versiones dadas por los representantes de salud pública en Santo Domingo y los representantes de la vega, mientras estos segundos afirman que efectivamente se trató de un caso de cólera, la muerte que se produjo de un interno en la cárcel de la vega y que existen otros afectados. Nuestro compañero José Adriano Rodríguez trabajó el tema y nos cuenta detalles en la siguiente historia. El procurador general de la república manifestó que son casos de amebiasis los que se han producido en dicho centro carcelario y que dicha denuncia no ha sido confirmada por salud pública. Eso no está confirmado fue amebiasis, lo que se confirmó y no fueron las razones, si es el caso de la vega. Pero salud pública ha notificado que... Amebiasis nos notificó. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública en la vega confirmó que de 33 reclusos del recinto penitenciario de la vega que presentaron episodios de arrea aguda, tres se resultaron positivos a cólera. Bueno, nosotros los pacientes, lo primero que lo tenemos es un pabellón aislado. Hemos habilitado un área específicamente para eso, en el hospital Murillo King, la dirección de... la dirección provincial de salud de la vega. Conjuntamente con nosotros, estuvimos... hemos estado visitando la... la cárcel de la concepción de la vega y se están haciendo las... hemos estado tomando las medidas de lugar para evitar que esta situación se salga afuera de control. Como medidas para controlar cualquier brote, la dirección de salud hizo un levantamiento que incluye la calidad del agua, los alimentos que consumen los internos y custodias del recinto. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, NCDN. En otra información y en seguimiento a los haitianos luego de vencido el plazo para el plan de regularización, pues una baja significativa se experimentó hoy en el mercado de Pueblo Nuevo, en esta ciudad, así como en otros puntos comerciales. Según los vendedores, se ha sentido la ausencia de los extranjeros de descendencia haitiana luego de que al concluirse el plan para la regularización, estos han salido de forma voluntaria. Dicen que forman parte del dinamismo económico y que al parecer quienes no lograron inscribirse ya partieron a su país de origen. Nosotros queremos que vuelvan a los extranjeros, que por ello nosotros comamos aquí en el mercado, ellos son los que compran aquí. Bueno, y a pesar de que las autoridades han dicho que no se otorgaría ningún tipo de prórroga, pues los dominicanos piden al Ministerio de Interior y Policía y al gobierno, pues que se le dé la oportunidad de inscribirse a estos extranjeros que no tuvieron el tiempo de hacer y así regularizar su estatus migratorio. Sin embargo, mientras esta posibilidad no está contemplada en el panorama, esta baja significativa continúa experimentándose no solamente en el mercado de Pueblo Nuevo que tiene lugar los jueves, sino también en otros puntos del centro histórico comercial de esta ciudad de Santiago, en donde también podía percibirse la ausencia de un gran número de haitianos. Con esta información, nosotros retornamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Iliana, muchas gracias por este resumen desde la zona norte del país.